hola amigos bienvenidos una vez más a buscando el por qué y gracias por estar aquí como hemos dicho en vídeos anteriores le vamos a dedicar más tiempo al canal en no sólo a temas de conspiración todo lo que tratamos siempre sino que si me voy a tomar la libertad de ir poniendo algunos temas de cosas en particular que me gustan como ser la trilogía de volver al futuro de la cual soy extremadamente fanático en la cual he encontrado miles de cosas que algunas interesantes otras simples tonterías pero que me gustaría compartir con todos vosotros ya que hay muchas cosas que le puedo asegurar que no estén en ningún lado en ningún canal ni en ningún vídeo de youtube pero al haber visto estas películas más les puedo asegurar que unas 5000 veces cada una sencillamente por el hecho que las me las pongo a la noche para dormir y hace años y años que todas las noches y cada tanto encuentro algo que me llama la atención como habéis visto en vídeos que parecen extremadamente analizados hemos encontrado muchas cosas como la de hoy aquí les muestro para mis autos como veréis tengo absolutamente todo todo acerca de esta trilogía tengo los autos los tres autos uno que enciende las luces incluso la pepsi infaltable el del futuro e incluso hasta mi propio capacitor de flujo el cual enciende unas luces y está realmente chulo en este vídeo como muchos saben en la segunda parte de esta trilogía viajan al futuro por lo cual muchos van a decir son autos voladores pero no amigos porque los autos están en este supuesto 2000 2015 donde los autos son voladores pero esto que ocurre que vemos en estas imágenes es cuando están en el año 1985 luego de qué se entregara a sí mismo el almanaque deportivo y están en el cementerio donde yacen los restos del padre de martin mcfly en este 1985 alterno el cual podríamos mezclarlo con un efecto mandela de nuestro universo pero lo vamos a dejar para otro vídeo pero bien sin más los dejo con el vídeo cualquiera de ustedes que tenga que tenga esta cinta la puede ver cuadro a cuadro y verá que lo lo que decimos es verdad parece al menos pareciera se ven en tomas anteriores como que vuelan hojas porque hay mucho viento pero en esta toma ninguna hoja huela en forma horizontal perfecta como se ve y no refleja la luz como refleja este objeto en la parte de atrás sin más amigos los dejo con el vídeo muchas gracias por estar aquí y los espero en el próximo vídeo programa de buscando el porqué gracias amigos y Gracias por ver el video. 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 Gracias.